muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana ok aries vamos a ver cuáles son las energías de tu semana de lunes a domingo y qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué mensaje para la semana en general aries recuerda que esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol representa tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física y el venus el amor aries una semana de cambios y una semana de recuperación alguno de ustedes tiene un malentendido con una persona pero veo que lo soluciona también veo que tienes un nuevo comenzar hay algo en lo que te preocupa que estás pensando mucho vas a poder resolverlo el día lunes tienes una energía de celebración una energía donde puede ser que te inviten a un matrimonio o a un cumpleaños o algo familiar pase que te haga sentir muy feliz para algunos de ustedes es posible que estés planeando tu propia boda o puede ser que haya una situación donde haya mucha carga en una vivienda propiedad o pagos para una casa que se resuelva el día lunes tienes una energía en el área del amor donde puede ser que haya silencio con una persona y esta persona te dé una iluminación o te dé un conocimiento de las cosas si estás comenzando a conocer a alguien esta persona es muy probable de que te debe haya un malentendido en comunicación entre ustedes hay una situación donde te veo muy cargado y las cosas van a empezar a resolverse muy buen día para esperar para tomar decisiones de compras grandes o ventas de propiedades el día lunes tienes una energía donde no puedes contarle tus cosas a nadie puede ser que tengas una amistad que no es tu amistad que es como una persona de doble cara o falsa enfócate en tu carrera y enfócate en lo que tú quieres y deseas porque estás atrayendo energía positiva en esos ámbitos algo que estaba retrasado llega a ti en el área material aries es muy probable que para algunos de ustedes ustedes consigan algún tipo de cantidad de dinero o resolución de algo que tiene que ver con pagos a plazo el día lunes te veo muy enfocado en cosas que tiene que ver con restablecer tu vida algunos de ustedes reciben una comunicación de parte de alguien que está a distancia o se distanciaron hace un tiempo viene como algún tipo de aclarando si no tienes empleo es bueno que busques porque tienes energía muy buenas en el área de las finanzas en el área laboral el día lunes vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para ti alguno de ustedes le va a llegar los papeles de viaje o van a resolver algo que tiene que ver con un viaje o estás planeando unas vacaciones el consejo que te da el arcángel es a pesar de las pruebas permanece fuerte lo cual es muy bueno el día martes tienes una energía de ser fuerte de ser valiente de luchar por lo que quieres o por lo que te gusta tener confianza en ti mismo si tienes una entrevista de trabajo demuestra que tienes la capacidad y demuestra que tienes confianza en ti porque te vas a destacar en esas áreas el día martes también si tienes un examen o algo escucho preliminar algún algo que sea preliminar veo que va a estar bien si es algo que tiene que ver con la justicia también puede ser que haya algún tipo de caso que se termine o situación donde haya una transformación para algunos de ustedes veo que tú vas a alcanzar tu meta tu sueño o te vas a sentir como que hay algo que te va a ir muy bien después de haber estado estancado te veo con energías de probablemente invitarte a unos tragos puede ser que tú te tomes un vino o que alguien te invita a salir o algo así hay una situación donde se terminó una relación donde había un amante ya sea que tú eras el amante de alguien o el amante o tú tenías a alguien en tercer como en tercer plano si había una situación donde alguien te tenía en un triángulo amoroso yo veo que esta situación se va a alejar para tú a tener estabilidad y lo que tú quieres en la vida que sea como libre de cargas aquí veo que alguno de ustedes tiene dos hijos y están enfocándose en lo mismo hay una situación donde veo que es una persona probablemente en particular puede ser que sea viuda y está cobrando un dinero o compensación que le pertenecía a su pareja es algo que estaba como en disputa con hijos anteriores lo cual es extraño pero veo que si lo resuelven hay una situación también donde alguno de ustedes está hablando con alguien puede ser que haya comunicación con una persona nueva y esta persona te visualiza a ti como alguien estable es probable también que si conoces a alguien nuevo esta persona sea del army o vive en otro país vamos a ver qué consejo hay para ti para el día martes muy buen día para enfocarte en arreglar tu casa o comprar un accesorio para tu hogar aquí veo que vienen opciones el arcángel quiere que no te enfoques en lo que te confunde o en las ilusiones que te brindan los temas sino en lo que realmente puedes palpar el día miércoles el día miércoles tienes una energía donde eres como estás como estudiando algo o aprendiendo algo puede ser que se te presente una oportunidad alguien te ofrezca una licenciatura escucho o el pago de una beca también es posible que haya salido de la universidad y por tu capacidad o por tus grados tú consigas una oportunidad aquí veo que puede ser que tú renuncies a un empleo por otro mejor o alguno de ustedes está decidiendo poner su negocio propio muy buena energía para cosas a largo plazo cualquier proyecto que quieras hacer que sea permanente comenzarlo yo veo que va a tener progreso muy buen día para tu enfocarte en que te hace feliz que te satisface y dejar atrás lo que no veo que te están indicando que buscas lo que es mejor para ti veo que tú vas a estar con una sensación de estabilidad alguno de ustedes resuelve un problema con un hijo puede ser que haya habido una disputa familiar o hay un hijo problemático que va a empezar a concientizarse aries hay algo por escrito que vas a recibir puede ser un mensaje de parte de alguien o una situación donde sea algo legal algún documento contrato cosas como esas algunos de ustedes estuvieron lidiando con un hijo o con un familiar que tenía problemas del alcohol o tenía malas compañías veo que eso se va a resolver si conoces a alguien esta persona y tú van a tener una conexión muy especial puede ser que alguien te envíe flores y también es posible que algunos de ustedes se reconcilie o haya una situación con una relación de una vida pasada vamos a ver qué consejo hay para ti muy buen día para plantar o para comprar una planta y ponerla en la sala de tu casa eso te daría buenas armonías y vibras aquí veo que va a haber mucho por el cual celebrar el arcángel quiere que te enfoques en lo positivo no en lo negativo el día el día el jueves perdón el día jueves yo veo que hay una situación donde hay alguien como que tú no confías mucho en esa persona que se va a acercar a ti a preguntarte cosas esto puede ser en el área de trabajo puede ser que alguien quiera como averiguar de tu vida preguntarte qué haces preguntarte acerca de tu vida personal y es como investigando y no te da buena espina lo primero que te podemos decir aries es que confíes en tu intuición estás grandemente guiado puede ser que alguno de ustedes esté considerando ir a terapia o esté yendo a terapia veo que hay como algún tipo de revolución en cuanto a tus emociones y sentimientos también si estás buscando algo legal consejería legal o estás pensando demandar a tu trabajo veo que alguien te va a dar una asesoría por un despido injusto escucho aquí veo que alguno de ustedes va a hacer un viaje también veo que hay una situación donde tú vas a celebrar algo positivo que te va a suceder el día jueves vas a descubrir que hay una persona que tiene doble cara y yo veo como que te cuesta mucho perdonar esta persona hay alguien como que era kármico en tu vida que era de aprendizaje y veo que has aprendido una lección cuidado con personas que te visitan a tu casa no todas las energías son bienvenidas tómalo en cuenta vamos a ver hay una gran transformación que puede ser que tú sientas el día jueves una transformación de tu persona una transformación de cómo piensas o visualizas la vida alguno de ustedes está enfocado en una casa nueva o está preocupado por una deuda yo veo que vas a tener una solución o una respuesta el arcángel te aconseja para el día jueves recuerda quién eres tú recuerda tu fuerza y que estás dedicado a dictar cómo hacer fuerte y a estar en el frente ser como el jefe o algo así el día viernes el día viernes tienes una energía de cambios algunos de ustedes va a hacer un viaje o te van a invitar a salir también es posible que alguien que esté a distancia se comunique contigo en los medios sociales aquí veo que hay una situación donde tú vas a tener algún tipo de final feliz o algo va a salir mejor de lo que esperabas aquí veo también como que algo por fin cierra un ciclo o tú sientes como que tu energía cambia sales de algún tipo de confusión y una persona te paga dinero que te debía puede ser también que te paguen un bono extra en tu trabajo si no tienes empleo muy buen día para escribir una carta al universo acerca de qué empleo quieres visualizar y qué quieres tener veo que alguien del pasado va a buscarte o una persona te extraña también veo reuniones familiares el día viernes tienes una energía donde va a haber una sorpresa dedicada a ti que te va a hacer sentir un poco impactado algunos de ustedes va a tener la sorpresa de un embarazo felicidades y veo que eso te va a poner nervioso otros es alguien que quiere una reconciliación contigo piénsalo no veo que sea algo malo veo que te va a gustar lo único es que te veo confundido esta persona puede ser que te invite a tomar un café o que te invite a salir aquí veo que hay una situación donde alguien quiere tomar acciones y puede ser que alguien también te pida disculpa por su forma o que tome responsabilidad por algo que te hicieron aquí veo aries como consejo del arcángel recuerda que tú tienes autoridad en ti y no te sientas confundido ten poder de decisión el día sábado el día sábado tú tienes una energía positiva donde hay tienes una nueva experiencia emocional en tu vida también puede ser que te inviten a salir o que tú tengas algún tipo de reunión familiar bastante bonita es posible también que una figura materna recupere su salud después de un tiempo de haber estado enferma una manifestación que se va a hacer realidad pero también te veo con poder manifestativo lo cual indica que tú puedes empezar a escribir deseos empezar a tratar de conectar con tu espiritualidad y a tratar de llamar para ti lo que tú quieres porque tienes energías muy fuertes y potenciales trata de el día sábado mantenerte positivo porque estás atrayendo muchas cosas aries aquí veo que alguien quiere una reunión y va a invitarte a salir alguien como que quiere estar romántico contigo y veo mucha comunicación viniendo hacia ti aries también veo que sales de algún tipo de obstáculo puede ser que una persona te ayude a resolver un problema o quiera ofrecerse a darte algún tipo de consejo hay una situación familiar que se va a resolver preferiblemente del área de la salud porque fue lo que vi primero lo que el arcángel me mostró aquí veo que había algo que estaba muy retrasado que tú estabas esperando que sucediera que va a llegar a ti y no va a ser coincidencia puede ser una disculpa o una visita de una persona que está muy preocupado porque siente que te perdió vamos a ver qué consejo hay para ti para el día sábado el consejo es siempre piensa que por más difícil que veas las cosas se hace justicia ese es el consejo que tiene el arcángel para ti el día domingo el día domingo te veo estresado puede ser que tengas migrañas que no duermas bien trata de cuidar tu estrés aquí veo que puede ser que alguno de ustedes le llegue una información de un familiar o un conocido que ha fallecido es posible también que estés estresado por un accidente no veo que te pase directamente a ti sino una persona conocida aquí también veo que hay alguien que te espía en las redes sociales cuidado con chismes y cosas que se comentan aquí también veo que tienes que cuidar tus joyas porque hay una persona que observa tus pertenencias te veo más estable en cuanto al área del amor y hay alguien que quiere expresar su amor también alguno de ustedes tiene miedo de perder una criatura no veo que vaya a suceder no te enfoques en eso veo que todo va a estar bien algunos de ustedes veo que va a tener como cambio de las llaves de su casa y también veo que hay una situación que se vuelve más seria en el área del amor si te invitan a salir ve porque veo compatibilidad y también unión entre tú y alguien más si estás soltero muy probable alguien quiere decirte algo pero esto sería por los medios sociales es probable que alguien quiera conocerte mejor vamos a ver el consejo que hay para el día domingo es mantén tu creatividad alerta y recuerda que tú mereces mucha abundancia el consejo de la semana para ti Aries es recuerda que estás en buen camino y estás guiado por mí y recuerda también que Dios se encarga de todo trata de no guardar rencor y seguir adelante aquí veo que en la semana tienes una energía donde las cosas que iban muy lentas van de repente a acelerarse para ti algún tipo de carga que tienes financiera va a removerse de tus hombros o te vas a sentir que por fin las cosas se mueven aquí veo que tienes y sientes que el peso del mundo encima y sobre calculas las cosas veo que te van a ofrecer una resolución a un problema va a haber algún tipo de transformación en ese caso en particular vas a recibir una notificación o una insistencia de parte de una persona que quiera hablar contigo aquí veo que esta persona quiere ofrecerte algo real también es algo que tú sientes que te va a curar tu corazón puede ser alguien que esperabas o algo que deseabas mucho que te suceda a ti no te detengas es el consejo principal que hay para ti no te detengas en tus planes no te detengas en lo que tú quieres porque tienes puestas abiertas para mucho éxito que tengas una semana fantástica Aries muchas gracias y muchas bendiciones yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra por favor dale me gusta, comparte y suscríbete vale